libertad para el bravo pueblo por saúl hernández ya todos sabemos lo que pasó en venezuela el 28 de julio una semana antes advertimos que aunque maduro estaba perdiendo ampliamente en las encuestas la izquierda mundial no va a soltar fácilmente a su presa como no lo ha hecho por y expresamos que sólo había una salida al problema que aqueja los venezolanos y a toda la región el socialismo el siglo 21 llegará a su fin si y sólo si los venezolanos están dispuestos a luchar contra un mega fraude en las calles con todas las consecuencias en concreto nos referíamos a que maduros solo lo sacan del poder a las malas y eso quien valga decirlo la sangre que va a correr no es la suya sino la del pueblo venezolano de hecho en la red social x precisamos después de las elecciones y cometido el bravo de que maduro no va a reconocer su derrota por las buenas y eeuu que son los que pueden no va a sacarlo a las malas el chavismo caerá cuando las fuerzas armadas venezolanas se cansen de matar gente y le quiten el apoyo al régimen es la única posibilidad para eso faltan miles sobre el tema es bueno precisar tres cosas primero que el chavismo lleva 25 años robándose las elecciones no es la primera vez y cuando han asumido la derrota han cambiado las reglas del juego en detrimento de la oposición como en 2009 cuando chávez lo retiró competencias como alcalde de caracas antonio leesno que había ganado dejándolo como una figura decorativa otro caso sucedió en 2017 cuando perdieron la asamblea nacional el congreso de venezuela y la reemplazaron con una asamblea nacional constituyente por eso es incomprensible que tanta gente esperara esta vez que los chavistas aceptaran su derrota y salieran más a mente de las oficinas del gobierno es cierto sí que en esta ocasión el bravo de fe realmente evidente y que se dio un salto cuántico en varios aspectos para alcanzar el truco nítido la oposición se presentó unida se construyó la figura del bien indiscutido de esos que surgen cada 100 años la bella inteligente y valerosa maría colina y amplios sectores de todos los estratos incluyendo chavistas de racamandaca le quitaron su apoyo a esa aventura comunista de la que hasta se arrepiente segundo debe quedar en claro que los venezolanos están polos y que no hay ninguna comunidad internacional que les vaya a ayudar o les fuera a ayudar mucho menos con acciones de fuerza ni siquiera eeuu se ha querido atrever a poner orden en su patio trasero y el chavismo sobrevivió incólume a cuatro presidentes gringo Bush Obama Trump y Biden incluso las sanciones económicas han sido nimias e ineficaces como también la persecución penal a esta marcha basta observar cómo plaquearon los gringos en el caso de William Sack callado por una decena de presos norteamericanos y más de 20 venezolanos en poder de la dictadura era tan importante Sack para esa pandilla que lo intercambiaron por más de 30 presos políticos cuando lo ideal es que la justicia norteamericana lo hubiera usado para procesar a estos delincuentes lamentablemente no se quisieron quemar más más otro caso es el del general venezolano Hugo el pollo Carvajal un gran narcotraficante y miembro prominente de la camarilla chavista capturado hace 10 largos años en Aruba que hace parte de países bajos a quienes la nación europea decidió liberar a pesar de la solicitud de los gringos de mantenerlo detenido hasta el progresista papa francisco suele ser un defensor de oficio de esta caterva de bandidos la comunidad internacional no le mete miedo a ninguna dictadura y menos si es de izquierda hacia la que hay una gran inclinación en toda la política mundial tercero cualquier llamado al diálogo es un intento por mantener a maduro en el poder como seguramente terminará sucediendo el comunismo además de arbitrario es creativo y a estos malandrines se les podría ocurrir una salida tan ingeniosa como machiavelli por ejemplo reformar el estado concentrado el poder es la figura de un primer ministro encargada por nicolás mauromo encargando al presidente de labores protocolarias comunitaria o alemán lo demandan la presidenta del consejo de ministros george ya meloni y el canciller olav es choc pero no los presidentes sergio matela y frank stein media sin duda la comunidad internacional aplaudiría como potas y aunque la posición no es tonta es posible que así posesiones de presidente floreo edmundo gonzález mientras acolina la suicida o fallece subitamente como los contradictores de público por eso la única alternativa es un levantamiento del bravo pueblo y que la sangre de los mártires les dé la libertad